Hola, yo soy Patricia y soy la profesora. Me gustaría darles la bienvenida a la reunión de la sección 504 de María. Empezaremos por presentarnos cada uno. Ahora, al presentarnos, por favor, digamos cuál es nuestro rol en esta reunión. Los miembros del grupo digan sus nombres y funciones. Hola, mi nombre es Johanna y soy la coordinadora del plan de sección 504 de la escuela. Hola, soy Ricardo y soy el psicólogo. Mi nombre es José y soy el papá de María. Me llamo María, soy la estudiante. Hola, mi nombre es Rosa y soy la directora. Gracias a cada uno de ustedes, me alegra que todos hayan venido. Hoy estamos aquí para ver si María es elegible para un plan de la sección 504. Si es así, escribiremos un plan específico que describa las necesidades de María. Antes de empezar, quiero darles este folleto de la sección 504 que describe el proceso y sus derechos como padre. Déjenme saber si tienen alguna pregunta sobre las garantías de procedimiento. Ya hemos repasado algunos datos que tenemos de María. Ahora solo necesitamos responder algunas preguntas en el formulario de elegibilidad. Primero tenemos que determinar si María tiene una discapacidad. Sí, tiene alto funcionamiento de autismo y ansiedad. Nuestros datos lo confirman, así que marcaremos en el plan que sí. En la siguiente pregunta veamos si esta discapacidad afecta significativamente sus actividades de vida. Estas actividades podrían ser como aprender, pensar, concentrarse, caminar, respirar o moverse. He hecho algunas observaciones en la clase y he notado que algunas veces cuando María se pone ansiosa, ella se desconecta. Entonces ella sale de la clase y no quiere regresar. Siento que esto afecta su capacidad de aprender. Siento que concentrarme es algunas veces difícil para mí. Es difícil para mí enfocarme siempre en hacer mi trabajo. Y algunas veces olvido hacerlo. Gracias María por estar dispuesta a compartir tus pensamientos con el equipo. Siempre nos encanta ver a los estudiantes participar en sus propias reuniones del 504. Basado en lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que deberíamos de dejar anotado que la discapacidad de María la afecta en su aprendizaje y concentración. Después de pasar la forma de legibilidad se ve que María sí califica para un plan de la sección 504. El próximo paso es empezar a crear un plan 504 que ayudará a María a accesar su plan de estudios durante su tiempo aquí en la escuela. Queremos considerar sus necesidades y fortalezas, las acomodaciones que necesite y quién será el responsable de cada parte del plan. Queremos empezar considerando qué está yendo bien para María y cuáles son sus fortalezas. Algo que creo que es realmente una fortaleza de María es cocinar. Ella ha tenido mucho éxito formando del grupo ProStar Cooking en su clase de cocina. Estoy de acuerdo, cocinar es mi favorito. También me gusta mi clase de alimentos. Estupendo, mantendremos esto en cuenta a medida que vayamos creando el plan 504. Ahora que hemos discutido algunos de los puntos fuertes de María, tenemos que hablar un poco acerca de los desafíos y las metas. Así sabremos en lo que tenemos que trabajar. Estoy preocupada acerca del trabajo no completado en clase y la tarea no terminada. Creo que tenemos que pensar en algunas acomodaciones que puedan ayudar con esto. También me preocupa que ella se desconecte y deje la clase debido a su ansiedad. Me gustaría ver algunas acomodaciones que ayudarían a María a manejar y a tratar mejor la ansiedad. ¿Cómo te sientes al respecto, María? Siento que sí describe los problemas que estoy teniendo. María, ten en cuenta que si las cosas cambian, siempre podremos reunirnos otra vez para actualizar el plan 504. Ahora que hemos discutido las necesidades, estamos listos para pensar en cuáles acomodaciones son necesarias. ¿Qué tipo de acomodaciones podemos intentar para ayudar a María a completar sus asignaciones? Creo que deberíamos de implementar un organizador o una agenda para su uso diario. El organizador es una hoja de papel en donde los profesores pueden escribir si María entregó las asignaciones de su clase. Así, María también puede escribir cuando lo necesite. Cada mañana podemos indicarle que ella se registre en la oficina para recoger la hoja de control y luego al final del día revisaremos si lo entregó y si cumplió recompensarla. Creo que es una idea estupenda. Me gustaría que me envíen el organizador a casa. Así puedo verlo. María, ¿podrías hacerlo? ¿Hay alguna recompensa que quisieras? Creo que sí. Tal vez necesite que ustedes me recuerden de vez en cuando. Estupendo, María. Creo que podría funcionar. También creo que podrías necesitar más tiempo para completar el trabajo que se te asigne. Bien, escribiré que un organizador diario será usado y que ofreceremos más tiempo para completar las asignaciones. ¿Cuáles son las ideas para ayudar con la ansiedad? Lo que realmente me ayuda es tomar un descanso cuando realmente lo necesite. Ya que me gusta mucho mi clase de alimentos, podría ir ahí o tal vez a la oficina para tomar un descanso. Creo que podríamos trabajar en eso. Algo que tenemos que hacer es establecer un tiempo límite para los descansos. Queremos que tomes un descanso, pero no queremos que pierdas mucho tiempo de tus clases. ¿Crees que 10 minutos de descanso será suficiente? Creo que sí. Yo también creo que es estupendo. Vamos a continuar y anotarlo en el Plan 504. Estoy feliz con el progreso que hemos hecho hoy día. Por último, debemos decidir cuáles son las responsabilidades que tendremos cada uno. Yo revisaré el organizador cada día para saber cómo le va. Y trabajaré con ella en casa por si le falta alguna tarea. Yo haré lo mejor para usar mi organizador y también le avisaré a la profesora cuando necesite un descanso. Yo trabajaré en tener el organizador configurado. Lo tendré listo para el lunes. Seré responsable de que todos los profesores de María tengan el Plan 504. Y me aseguraré que tengan el conocimiento de las acomodaciones. Todo suena realmente bien. Solo me pregunto a quién debo de acudir por si tengo alguna duda o pregunta. No duden en llamar o enviarme un correo electrónico en cualquier momento. Nuestra meta es que María tenga éxito. Si en algún momento hay dudas o preocupaciones, háganoslo saber para que podamos resolver el problema juntos. Se siente bien saber que todos se preocupan por mí y quieren mi éxito. Sí. Gracias a cada uno. Creo que hemos tenido una reunión muy productiva el día de hoy. Pasemos el plan para que cada uno pueda firmarlo y luego haré copias. Pasemos el plan para que cada uno pueda firmarlo.